¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos al canal, yo soy San, un saludo muy pero muy grande para todos. Hoy les traigo un top 5, por así decirlo, de recompensas que me salieron en Squad Within Challenge. La idea básicamente es traerle, van a estar viendo ahora de fondo, algunos packs buenos, con jugadores interesantes, sobre todo en media, pero quizás no tan costosos, por así decirlo. Pero la idea es traerle básicamente un top 5 con los 5 mejores sobres que me salieron en Squad Building Challenge. Obviamente estamos hablando de jugadores tanto en media como también en precios, jugadores que la verdad que me valió la pena haber hecho el Squad Building Challenge, jugadores que les pude sacar un buen beneficio. Obviamente tenía algunos que otros más, como el Morata One to Watch o algún Varsali que también saqué en directo, pero la idea era traer jugadores que ustedes no hayan visto, porque los packs que ya vieron como que no tienen la misma gracia. Entonces decidí los packs que yo hice cuando no estaba en directo, cuando estaba armando las plantillas y grabé, traerlos acá. Obviamente no tienen reacción, porque como todos sabrán, no la grabo normalmente por el tema de la aspiradora que tengo de Playstation, entonces arruina mucho el audio de la reacción de lo que podría hacer. Pero quizás en un futuro podamos hacer algo de la reacción. Así que se los voy a poner con música básicamente y vamos a arrancar obviamente con el puesto número 5. Espero que les guste y un saludo muy grande. ¡Gracias! 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 En este punto quiero crear lo siguiente, soy retrasado, salté el único caminante que me salió, después me salió otro, pero el primer caminante que me salió lo terminé saltando, es Philip Lam, gente, lo que pasa es que estaba dado vuelta, es una cala que tengo cuando no estoy en directo para abrir los sobres, me doy vuelta y luego miro el sobre completo, que se le va a hacer, espero que os haya gustado este puesto número 2 y lo dejo con el puesto número 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, este es mi top 5 recompensas de Squad Building, espero que les haya gustado, por favor si son nuevos suscríbanse al canal que me ayudan un montón, si están siempre en los directos dejen su like que me dan una mano importante y ahora sí gente, nos vemos en el próximo video y un saludo muy grande, ¡adiós! ¡Gracias!